Radio Nica llega a este hermoso municipio, Moñitos, estamos más o menos a una hora 30 de Montería y llegamos a este lugar donde el mar es mucho más calmo y tenemos muchas ganas y mucha ilusión de probar la gastronomía local, de conocer mucha gente y por supuesto vivir la música desde este territorio colombiano. Moñitos es pues lo mejor, es un paraíso, todo lo que una persona quiere hay aquí en Moñitos. En Moñitos encontramos como el arroz frito, el arroz en cocao, el mote de queso y muchas tradiciones más. Todo lo que preparo lo prepara uno con amor para que todas las personas que vengan se vengan contentas y regresen principalmente a nuestros hoteles y a nuestro Moñitos que es lo mejor que tenemos, es un paraíso. Si bien no está completamente confirmado dicen que cuando se empezaron a asentar en este territorio las primeras familias las casas de pescadores tenían un techo en palma que al cerrarlo lo cerraban como con una especie de moño. Al llegar la gente a ver todas estas casas de pescadores unidas y todas como con ese techo en forma de moñitos le empezaron a decir moñitos. Y así se cuenta el origen de este municipio que hoy nos recibe para vivir el Samba Rock Festival en la edición Playa, dos días cargados de música, de mucha alegría, de un formato diferente y en el que Radiónica está presente celebrando también sus 18 años. Para cualquier músico sea de rock o de cualquier género yo creo que tocar en la playa es algo muy especial, algo soñado. Acá la química es impresionante, realmente la gente tiene muy buena onda, muy receptiva a todo lo que está escuchando y encima estamos en un entorno paradisíaco. Esta experiencia del Samba Playa no la había vivido en 28 años en la música con Moji, es increíble. La primera vez que tenemos la oportunidad de tocar en este paraíso y encontrarnos con muchos amigos. Poder estar vinculándonos en los espacios comunes, en la playa o en la piscina a charlar de lo que hacen y eso en realidad a nosotros nos enriquece mucho. El atardecer, un atardecer así, poder ver las bandas, compartir con ellas. Compartiendo con todos, eso lo hace diferente, es un lugar muy libre, eso es muy bacán. Esa interacción y ese acabar un poco con la distancia que hay entre una banda y el público es lo que hace que sea honesto. En otros tiempos era muy difícil pensar que un parche de rock pudiera tener una banda de rap y sobre todo, fuera de la ciudad, muy lejos, a muchas horas de tu comodidad, venir a la playa. Y es importantísimo saber que el rock apoya el hip hop, que los géneros se están apoyando, que tienen un espacio, que se han luchado, que cada vez crece en público, en calidad y que tienen gente amable, hermandad, o sea, hay de todo. Esta edición del Samba Rock Festival nos enseña que es importante cambiar un poco el paradigma de los festivales en el país. Estamos en una sobre oferta donde tenemos festivales, festivales por todos lados y siempre está bueno encontrar algo que sea diferente. Se convierte en un festival divertido, una experiencia diferente, una experiencia de paseo donde la gente va a poder disfrutar con los amigos, incluso con la familia, de buenas canciones al lado de la playa. Esa ya es una gran conclusión, la experiencia divertida de vivir un festival de rock. Y que ojalá podamos vivir no solo esta, sino otras maneras de ver la música, de ver la música en vivo en diferentes regiones del país, destacando lo musical, pero también el territorio y las comunidades. ¡Gracias!